qué tal gente bienvenidos al canal hoy voy a enseñar cómo reducir la latencia y poner a punto vuestro ordenador con windows para trabajar con audio al 100% de sus capacidades así que primero os voy a explicar qué es la latencia y luego vamos a ir a lío ok la latencia básicamente se diría que es el tiempo que tarda en llegar tu señal de audio desde el micrófono a tu escucha de nuevo cuando estamos grabando vale que es lo que ocurre la señal pasa tu micrófono pasa la tarjeta pasa al ordenador en tu ordenador tiene que pasar la señal a través de ciertos procesos de tu programa vale de duda o luego volver a la tarjeta y volver a tu escucha normalmente en todo este proceso hay un pequeño retardo y depende de la capacidad de procesamiento de tu ordenador y de varios factores que vamos a ver después pues podemos tener una mayor cantidad de latencia o sea tardará más en llegar el sonido o menos yo os voy a ayudar en este aspecto y vamos a trabajar para reducirla al máximo así que let's go un apunte como ha quedado un vídeo muy largo voy a intentar que en el mismo vídeo en la barra de tiempo aparezcan las secciones que hemos ido tratando por si queréis saltar de una otra lo más rápido posible esto dependerá de youtube no sé si va a funcionar pero bueno lo primero que vamos a hacer es comprobar que los traders de nuestras tarjetas están actualizados a su última versión así que para buscarlos es muy fácil simplemente pones el nombre de tu tarjeta o bien de 44 en mi caso y acompaña por ejemplo el nombre de drivers seguramente te mandará a la página oficial vez por aquí una sesión de descargas y es simplemente según tu sistema operativo pues te bajas uno u otro vale tan sencillo instalas y listo muchas veces arreglan los problemas del tirón vale pero bueno en este vídeo vamos a ir mucho más a fondo y vamos a tocar todas las opciones de windows que pueden ayudarnos tanto a reducir la latencia como optimizar la carga de trabajo al procesador a la hora de que trabajemos audio vale vamos a empezar tocando las opciones de energía de nuestro pc para ello vamos al panel de control vale si no lo encontráis buscáis aquí panel de control y os saldrá vamos a hardware y sonido opciones de energía y aquí lo más adecuado que tengamos en alto rendimiento la o sea tengamos marcada la casilla de alto rendimiento vale aparte vamos a darle a cambiar la configuración del plan yo prefiero que el equipo nunca se ponga suspensión porque no en función porque normalmente si no lo uso lo apago directamente no lo suelo dejar en suspensión y la pantalla igual y nos vamos a configuración avanzada energía vale aquí vamos a ser los primeros ajustes más más interesantes aquí asegurarnos de que esta pestañita de aquí arriba vale este en alto rendimiento activo primero apagar disco duro tras 0 o sea no apague disco duro vale esto lo vas a notar por ejemplo mira en mi caso vale estamos aquí vale tengo cuatro discos duros vale si tú tienes esa opción activada si yo por ejemplo hago aquí clic aquí va a tardar un ratito en cargar o sea va a ser una pequeña carga depende del tipo de disco duro que tengas vale ahora mismo ves como los tengo todos activos simplemente voy pasando de disco disco y cargan automáticamente lo siguiente en configuración usb la configuración de suspensión selectiva de usb deshabilitado o sea no queremos que nuestro ordenador pueda decidir en un momento este usb lo estoy usando poco voy a dejar de darle soporte porque eso precisamente ha sido un rompedero de cabeza muchas veces con algunos dispositivos externos que tenía un teclado midi que de vez en cuando funcionaba y de vez en cuando no y era porque windows había decidido no darle a preferencia y y joderme o sea que esto desactivado que más otra opción muy importante administración de energía del procesador vale queremos que nuestro procesador procesador esté trabajando siempre a la máxima potencia vale o sea que en estado mínimo el procesador 100% y estado máximo del procesador 100% aplicamos importante que si no nos podemos ir creyendo que habíamos que hayamos aplicado los cambios y no los hemos aplicado y aceptamos hemos terminado con lo que sería la configuración de energía vamos a otra parte de los ajustes que podemos tocar en windows para optimizar toda la vaina configuración de sonidos ok volvemos al panel de control volvemos al panel hardware y sonido vale vamos a empezar por cambiar sonidos de sistema que son los sonidos de sistema un típico aviso de windows cuando tienes una notificación cuando tocas por ejemplo la esta barrita del audio en vuestro pc seguramente cuando cuando la toquéis sonará plim 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 bueno pues son todos estos sonidos de windows que para mi gusto son prescindibles y por ejemplo si estáis grabando a mí no me haría gracia que me sonará alguna movida de estas la verdad sería molesto tanto para quien está grabando tanto como para ti que está escuchando en fin simplemente aquí en combinación de sonidos sin sonidos modificados aceptar ya habéis eliminado todos los sonidos que puede dar windows vale un problema menos siguiente ajuste también importante si usáis siempre una tarjeta de sonido externa os voy a recomendar lo siguiente vale pincháis en sonido y os salen todos vuestros dispositivos conectados al pc que pueden coger permisos de administración de audio vale entonces por ejemplo estos todos estos son los de mi tarjeta output de mi tarjeta vale luego que tenemos aquí tenemos los los hdmi de las pantallas tenemos la tarjeta interna de audio del de la placa vale entonces todo esto vamos a desactivarlo o sea yo sólo quiero que trabaje en mi pc el audio de mi tarjeta de sonido externo vale entonces si quisiera desactivar por ejemplo este vale iríamos a propiedades y aquí uso de este dispositivo deshabilitar aplicamos cambio aceptamos por aquí hemos acabado vale simplemente desactivar eso todo lo que no sea tanto en entradas y salidas de vuestra tarjeta de sonido a ver en entradas por ejemplo si tenéis una webcam por la que habláis con vuestros colegas por discord o cualquier cosilla el micrófono de la webcam no tenéis por qué dejarlo desactivado yo aquí en este caso veis que estoy usando tanto el input por el micrófono de mi tarjeta tanto el de la webcam simplemente porque está activada lo podéis desactivar también si no si no al estáis usando vale aceptar y vamos a otra cosa otro ajuste relacionado con los usb vamos a panel de control de nuevo bueno ya estábamos aquí en panel de control o sea que vamos para atrás vale bueno hardware y sonido administrador de dispositivos que van a salir todos los dispositivos que tiene tu pc todo el hardware y podemos tocar ciertas opciones en este caso nos vamos a ir a los controladores de busser y universal vale que son los usb tenemos que fijarnos en los que pone concentradores y simplemente pulsáis doble clic administración de energía y lo mismo que desactivamos antes permitir que el equipo que apague este dispositivo para ahorrar energía lo quitamos vale lo eliminamos ok de puta madre y eso lo hacemos con todos los concentradores que tengamos vale concentrador raíz y concentrador usb genérico con eso estamos listos a bueno a bueno que vale otra cosilla es que cuando vayáis a grabar dispositivos usb que podáis tener a mano para desconectar yo que sé eso si tenéis una cámara externa si tenéis el el teclado midis tenéis todos los usb que nos hagan falta en el momento de grabar lo recomendable es desconectar los o sea puede que para ti o sea puede que para algunas personas no supongo una diferencia notable pero para otras si puede ser una diferencia vale o sea que si estáis con un problema de latencia súper gordo que no podéis solucionar aunque no encontré manera intentarlo todo vale yo voy a dar aquí un montón de opciones también dispositivos bluetooth si tenéis dispositivos bluetooth intenta desactivar vale desactivar directamente el bluetooth de windows si tenéis por ejemplo un portátil o un sobremesa con adaptador bluetooth y lo desactivar yo por ejemplo ni mis ratones inalámbrico pero yo no desactivó el bluetooth para mí en mi caso no me ha causado ningún problema grave de latencia en mi ordenador puede funcionar perfectamente así que más cosillas otra opción importante recomendada para los discos duro estamos en panel de control hardware y sonido volvemos administrador de dispositivos y esta vez buscamos los discos duros que están en aquí abajo del todo unidades de discos aquí están en todos los discos duros que estáis usando este es el principal es un secundario bueno estos son otros dos de almacenamiento propiedades directivas os recomiendo en claramente que marquéis estas dos opciones esto sobre todo en ssd va a mejorar mucho la forma de trabajar de tu disco duro vale te advierte de que puede haber pérdidas de información si sufres de cortes de luz habituales así que o sea si vives en una zona donde se corta mucho la luz quizás sólo con marcar la primera casilla sea suficiente vale que más cosillas podemos tocar otra importante administrador de tareas control al suprimir si alguno no sabía programas de inicio deshabilitar todo lo que no necesitéis todo lo que no necesitéis al inicio en fin o sea por ejemplo que tengo por aquí deshabilitado el asistente de descarga de logitech no si yo quiero actualizar los drive de logitech me meteré por mi cuenta y luego lo miraré un disco lo abriré cuando quiera hablar con un colega no necesito que se inicie al principio de mi ordenador que a lo mejor esté en segundo plano ejecutándose y yo no me dé cuenta y eso esté afectando al rendimiento vale simplemente es lo que queráis deshabilitar botón derecho deshabilitar punto otra cosa importante además un detalle que poca gente tiene en cuenta y puede afectar un poquito sabe todo al final suma todo al final suma y va a afectar tanto a la capacidad de trabajo de nuestro pc a la latencia vale y ahora os explicaré al final con un programa está porque todo esto que estamos haciendo va a ayudar a reducir la latencia vale aquí en la barra de búsqueda vamos a buscar sistema sistema configuración avanzada del sistema rendimiento yo por ejemplo en mi caso no he visto necesario desactivar las animaciones de windows no mi ordenador trabaja bien tengo suficientes recursos pero si tenéis un problema grave y queréis solucionarlo y probar todas las cosas posibles aquí lo tenéis aquí podéis desactivar miles de efectos de windows que gastan memoria ranga esta capacidad de procesamiento y por lo tanto pueden hacer que la señal de audio se quede más tiempo viajando por tu pc y no nos interesa o sea que aquí podéis desactivar un montón de cosas vamos a los ajustes de privacidad que os había comentado antes lo pasa que me encontró con esto primero vale ponemos privacidad y nos sale configuración de privacidad vale aquí tenemos multitud de opciones y os vais a dar cuenta de todo lo que estabais enviando a miles de movidas vale y es que como os enseñaré después uno de los drivers que más latencia que hace en tu pc es la red o sea el adaptador de red vale si podéis ver yo tengo casi todo desactivado vale voz está activado comentarios y diagnósticos ahí os van a joder o sea tenéis que enviar una información básica historial de actividad vale temas de ubicación aquí podéis decidir qué aplicaciones usan vuestra ubicación la cámara qué aplicaciones queréis que se dan a la cámara al micrófono igual vale desactivar todas las que nos interesen en fin al final todo lo que sea enviar información en esta parte mirároslo con calma ve que os interesa porque algunas aplicaciones si necesitan usar de ciertos permisos pero lo que no podéis ir desactivando vale y ahora es un poquito repasemos en un mirado las opciones de energía vale hemos puesto todo al tope quienes uséis portátil en ajustes de energía os saldrá una configuración para cuando tenéis el cable conectado y una configuración para cuando no lo tengáis conectado primero os recomiendo que si vais a grabar lo tengáis conectado y que pongáis los ajustes como os he comentado vale todo al máximo a tope vale que hemos visto también la configuración de sonido hemos visto que debemos deshabilitar si tenemos una tarjeta externa los audios internos de nuestro pc si tienes un portátil por ejemplo y no sueles usar la tarjeta externa por nada no desactives o deshabilita los cuando esté usando la tarjeta externa vale y que podemos quitar los ajustes de los sonidos del sistema vale hemos ajustado los usb para que nos apaquen solos para que windows no haga lo que le salga de ahí con mis usb es los programas de inicio la configuración de privacidad y los discos duros lo de actualizar los drivers de vuestra tarjeta vale normalmente vuestra tarjeta tendrá un panel de control por ejemplo en mi caso es este vale vale vamos más al grano aún vale vamos a detectar que programas en nuestro pc o que drivers están causando más problemas de latencia más problemas de latencia punto para ello voy a enseñar un programita vale ponte por arte magia abre una web o la dejaré en la descripción vale para que podáis descargarlo directamente y este software se llama latencymon vale voy a buscarlo bueno lo veo aquí las de encima la última versión actualmente las 6.71 lo descargamos ejecutamos el programa vale esto lo que va a hacer es analizar vuestro sistema mientras reproducís audio y os va a decir que drivers están añadiendo más latencia incluso lo va a decir medidas de tiempo vale entonces el procedimiento sería el siguiente vale no lo voy a hacer completo porque tendría que estar un rato pero simplemente abrir vuestro dado vale en mi caso hable 2 live ponéis una pista la dejáis reproduciendo el loop durante 10 minutos le dais aquí al play vale aquí empieza a analizar y dejáis vuestro dao reproduciendo esa pista durante 10 minutos vale entonces cuando paramos a los 10 minutos aquí en drivers veis nos dice exactamente cuánta latencia está añadiendo y podemos deshabilitar los que no nos interesen vale entonces como podéis ver por ejemplo esto si lo hubiera dejado 10 minutos seguramente hubiera sido mucho mayor vale normalmente me suele aparecer el primero pero por ejemplo los direct x están actuando en segundo plano y están añadiendo mucha latencia los podríamos desactivar la interfaz del controlador de red o sea la tarjeta de red de nuestro pc también está añadiendo latencia por lo tanto si vamos a grabar y no vamos a usar internet en ese momento podemos simplemente ir aquí abrir configuración de red cambiar opciones del adaptador y lo desactivamos vale con eso estamos reduciendo la latencia vale todos estos pasitos que os he dado juntos van a hacer la diferencia luego en tu dao y con tu tarjeta de audio podéis cambiar el buffer vale la cosa es vosotros tenéis que bajar el buffer a la hora de grabar hasta el punto que tu ordenador lo soporte como sabéis esto vale imaginaos voy a abrir ableton ahora estamos aquí en ableton lo primero cuando grabéis si tenéis problemas de latencia si vuestro ordenador no es muy potente si los drivers de vuestra tarjeta no van muy para allá e intentar trabajar con los menos procesos activos que podáis vale con esto me refiero a que la pista de audio no metas una rever no metas un delay a la hora de grabar intenta no tener otras pistas con procesamiento activo con rever con no sé qué con vst vale en el master los limitadores por ejemplo añaden mucha latencia entonces tenemos aquí nuestra pista de audio dale aquí en ableton podemos ver en cómo tenemos puesto el buffer en preferencias audio veis lo vemos aquí 64 sample vale vosotros tenéis que bajar vuestro buffer lo máximo posible y vais a saber eso poniendo una pista de audio grabando y si notáis que empieza a sonar artefactos en el sonido como tenéis que subir el buffer un punto más por ejemplo a lo mejor tu ordenador no soporta trabajar a 64 y tienes que subirlo un poquito más evidentemente a lo mejor tendrás un poquito más de latencia pero seguramente será soportable vale yo actualmente puedo trabajar a 64 y poner varios procesos o sea yo incluso grabo con autotune sin latencia vale o sea puedo poner un eco una rever un delay el auto tune sin problemas o sea la latencia es mínimamente notable vale pero si no uso ningún proceso o sea a tiempo real totalmente vale vale 5 se había cortado la grabación vale os había comentado lo de bajar el buffer quitar procesos procesos y pongamos otra situación ha empezado a grabar un tema tiene muchos procesos en el tema tenemos muchas pistas muchos sonidos muchas movidas pero quieren meter una voz adicional hay en ese proyecto y no quieres tener que exportarlo en mp3 abrir otra sesión grabar encima de ese mp3 y luego pasarlo a ese proyecto tenemos una opción voy a abrir un proyecto que ya tenga pistas y movidas porque estamos en un proyecto de un tema tenemos pistas con un porrón de procesamiento pues lo único que tendríamos que hacer es seleccionar las pistas y congelarlas esto tarda si son muchas pizzas y tienen bastantes procesos puede tardar un poquito vale las pistas congeladas o deben quedar así vale en ableton se ven de esta forma en otros dados serán algo diferentes y nada con esto vais a reducir la latencia un montón en este proyecto y seguramente podréis grabar perfectamente una pista más de audio vale simplemente creáis una pista más de audio lo preparáis para grabación como cualquier otro momento y el tiro os voy a enseñar la última opción vale ver que dependerá de tu tarjeta de audio si tiene ese sistema o no que es la monitorización directa como he comentado antes la latencia se produce porque tu señal va desde el micrófono a la tarjeta luego paso por tu pc por tu dao vuelve a la tarjeta y vuelve a ti pues las tarjetas de sonido muchas tienen una opción que se llama monitorización directa que lo que hacen es crear otro paso para la señal vale otro paso directo a tu escucha es decir tuvo entre el micrófono va a la tarjeta y de la tarjeta no va al ordenador hay una copia de la señal que no va al ordenador va directamente a tu salida de cascos o tu salida de monitores y te permiten escucharte a ti sin ningún tipo de procesamiento evidentemente porque no pasa por tu dado en tiempo real vale en mi caso en mi tarjeta por ejemplo como se activa aquí tengo un father simplemente si lo llevo para arriba empezaría a escucharme a mí a través de mis monitores ahora mismo que estoy usando esto como escucha si tuviera cascos saldría por mis cascos vale de todas maneras suele ser configurable vale y creo creo que ya no me queda nada más voy a mirar los apuntes pues no no me quedaba nada más os lo explicado todo ha quedado un vídeo largo pero espero que os haya ayudado un montón que hayáis resuelto cosas y que hayáis conseguido eliminar la potencia de vuestro sistema si te ha molado ya sabes dale a like suscríbete te dejo mis redes sociales por allí para allá no lo sé y nos vemos en el siguiente vídeo